Y si de pronto me acelero y te repito que te quiero Es verdad que si en tu piel sobra consuelo ¿Para qué quiero ir al cielo? Es verdad Sé que eres tú, en esta hay mil realidades Eres causa de luz, río de casualidades No quisiera explicarte, solo sé que al mirarte Simplemente es verdad Que si tus ojos son las huellas Que la eternidad de este ya es verdad Eres acción y mi motivo Eres amor definitivo Eres la verdad Sé que eres tú, en esta hay mil realidades Eres causa de luz, río de casualidades No quisiera explicarte, solo sé que al mirarte Que simplemente es verdad Sé que eres tú, en esta hay mil realidades Eres causa de luz, río de casualidades No quisiera explicarte, solo sé que al mirarte Simplemente es verdad Simplemente es verdad Adele,izzard, solo sé que al mirarte 清iter y quizás